Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, bienvenidos y al ruedo. Mirá lo que es el rule of law, el estado de derecho y the land of the free, la tierra de los libres. Así es, Nico, el FBI tan cuestionado este año con el asunto de Hunter y demás. Bueno, resulta que realizó 278.000, repito, 278.000 búsquedas ilegales bajo la sección 702 de la base de datos de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para identificar a sospechosos de los disturbios del 6 de enero, por ejemplo, la situación del Capitolio, manifestantes respecto a las protestas por el fallecimiento de George Floyd, víctimas de delitos y donantes a un candidato al Congreso, según un documento judicial revelado recientemente. Escuánimes, espían desde los fanáticos trampistas hasta la gente progre y tal, espían a todo el mundo. Exactamente. Ahora, claramente, ¿no? Como arrancaste, el estado de derecho no existe. El gobierno avanza cada vez más sobre el control de sus ciudadanos. Esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? La distopía en la que se está convirtiendo la sociedad moderna. Y acá tenés al garante de la libertad de expresión, que por poco y duerme en su casita de 50 metros cuadrados con la estatua de la libertad. La estatua de la libertad, capaz que algún libro de Turó, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mostró la mesita de luz que tenía el arma, la Coca-Cola? No me acuerdo los libros que tenía. Bueno. No sé si la Biblia o la Constitución. Sí. Probablemente las dos. Arriba apoyaba el vaso de cerveza. Así es. Ahora, lo que estuve viendo en los últimos días, varios de los que tanto hemos criticado elípticamente acá, ¿no? De libertarios norteamericanos, estadounidenses, que promueven a este muchacho como el representante de la libertad de expresión, totalmente en shock por la visita a China y noticias como esta, de que Twitter censura más bajo el control de Elon Musk que antes. Así de claro. El 83% de las solicitudes de censura las ha aceptado Twitter. Y en respuesta a esto, Musk, que es realmente un caballo de Troya tremendo de las élites, ha resuelto que de ahora en más va a publicar las solicitudes de los gobiernos pidiendo la censura. Y después las va a aprobar. Así de claro. Bueno, no tuvo la oportunidad de ir a Shale porque si no sería de la logia Skull & Bones, la sociedad secreta de control de Estados Unidos. Y aprovecho el chivo para recomendar el documental que lanzamos ayer sobre esta poderosísima sociedad secreta que penetra. Partido Demócrata, Partido Republicano, instituciones transnacionales. Así que no se lo pierdan, va a estar al final del noticiero para que lo puedan ver. Sobre Musk ya hemos hecho mucho, ¿no? Documentales, informes. Mi último programa fue sobre Linda Jacarino, la CEO, nueva CEO de Twitter del Foro Económico Mundial. Ya lo hablamos de sobra. Así que bueno, no nos extraña. Pero podría extrañarle a más gente el ocaso de otro ídolo de la nueva derecha que es Peterson, ¿no? El psicólogo canadiense Jordan Peterson. Conteme un poco de esto, Nico. Bueno, resulta que el ídolo de muchos, ¿no? Jordan Peterson, después de sus análisis junguianos y sus problemas con la bebida y otras cosas, resulta que lanzó una iniciativa como una suerte de antiforo económico mundial, ¿no? Como para resistir a las élites globalistas, ¿no? Plantear una disidencia. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Que esta suerte de antidavos está repleto de miembros del Foro Económico Mundial. Entre otros, ¿no? Acá está la lista. Entre otros, Neil Ferguson, que esta semana me mostraste, ¿no? Un libro que andaba dando vueltas por ahí, de la masonería, de Neil Ferguson. Varios miembros del Deep State canadiense, Leslie Lewis, parlamentario austríaco Woodrum Kugler. Es una lista bastante extensa. Todos miembros del Foro Económico Mundial, ahí lo tenemos a Ferguson. En el caso de Ferguson estamos hablando de un historiador británico que es el historiador oficial de la casa Rothschild, director de Wallah, pronto sacamos un programa del Banco de los Pobres que hizo un corralito cripto y le roba a la gente para el gobierno en la Argentina, que es 100% Soros Founding porque Neil Ferguson es. El profesor del fundador de Wallah, Pierpaolo Barbieri, y de su íntimo amigo Alexander Soros, el hijo de George Soros, que los tuvo a los dos en la carrera de Historia de Harvard. Así que bueno, para poner un poquito de contexto de quiénes son los amigos de Jordan Peterson, ¿no? Increíble. Otro no. ¿Para qué necesitamos a Schwab? Absolutamente. Lo increíble es que la gente sigue comprando, ¿no? Los videitos de dos minutos de YouTube y no busca un poquito más qué rodea a estos personajes. Ahora, hablando de YouTube y demás, un informe revela como Google manipula las búsquedas para favorecer a la izquierda durante las elecciones. Nunca lo habría imaginado. Para nada, ¿no? Muy interesante lo que dice respecto a esta propia plataforma, ¿no? Dice cómo manipulan las sugerencias de esta plataforma, las noticias que se muestran en lo más importante del día, e incluso dice que tiene una sección dedicada en los teléfonos Android manipulados los resultados de búsquedas para que se le aparezca a la gente. Y al decir que dos millones de personas se inclinaron a votar por Biden por el posicionamiento proselitista de sus enlaces de campaña en Google y de, básicamente, la protección de su imagen pública, lo que está diciendo es Google ganó las elecciones para Joe Biden. Eso es lo que está diciendo el informe. Literal. Literal. A considerar, ¿no? A tenerlo en cuenta de lo que venimos, por si algún despistado se perdió, muy recomendado el informe que hice muy breve, sobre las filtraciones del portátil de Hunter Biden con absolutamente todos los pecados existentes y prácticamente todos los delitos penales y civiles posibles de los Estados Unidos condensados en las evidencias que él mismo se tomó la molestia de guardar. Hunter. Involucrando a toda la familia Joe a la cabeza. Muy recomendado el video sobre las recientes revelaciones. Bueno, esto, naturalmente, no lo vas a encontrar fácil en Google. Acá está la explicación. Así es. Muy interesante que este señor, que es el que condujo la investigación en forma privada, Robert, ¿no? Y ahí pueden leer el nombre. Es demócrata. Ahora, cuando vio lo que estaban haciendo, salió a mostrar los números, a denunciar los resultados de su investigación. Muy interesante porque lo beneficiaba justamente a sus intereses partidales. Y sí, igual este es un académico del campo de la investigación de la psicología, la conducta, bastante interesante. Cabe aclarar que, según el mismo estudio, solo el 38% de los canales de YouTube de noticias con más de 100.000 suscriptores pertenecen a esta categoría de izquierda o a favor de Biden. El resto son centristas o conservadores. Pero YouTube sesga salvajemente su contenido a favor del punto de vista minoritario, pero que ellos quieren impulsar. Es muy interesante, inclusive, cómo han hecho una división por edad, ¿no? Dice que los usuarios, acá está, dice, se comprobó en el estudio que a los jóvenes, menores de 30 años, Google llegó directamente a ponerles en la página principal de inicio un mensaje sobre la campaña de Andá a Votar, Get Out to Vote, con un enlace directo al grupo político que intentaba lograr que la gente vaya a presentarse a las elecciones. A la gente mayor les ponían mensajes para desalentarlos a que fueran. Tráfico pesado, mal clima, ¿no? Y demás artilugios. Ahora, en las sugerencias a continuación, en esta propia plataforma de los videos, decía que por default, ¿no? Estaban sesgadas hacia fuentes de izquierda y a favor de Biden el 76% de las veces para usuarios de más de 30 años. Y para los menores de 30 años, los datos de los últimos tres meses antes de las elecciones muestran que el porcentaje de videos sugeridos que provienen de fuentes de izquierda o a favor de Biden fueron del 96%, 96%. Increíble. El Google Act. Buenísimo la foto. Ahora, estamos viendo, ¿no, Nico? cómo nos manipulan los medios, ¿no? Claramente. Ahora, fíjate esto. Washington Examiner. Explosión de historia sobre la ecología en Associated Press luego de recibir una subvención de 8 millones de dólares de distintas fundaciones y grupos las sospechosas de siempre, ¿no? La Fundación Rockefeller, el Instituto Howard Hughes, Quadrivium, la Fundación de la Familia Walton y la Fundación William y Flora Hewlett, ¿no? Mira, esto es para Lautaro, un alumno de periodismo, un estudiante de la universidad. Se está por recibir, me entrevistó para su trabajo final y me preguntaba ¿por qué los diarios de distintas líneas editoriales tienen la misma propaganda sesgada a favor de los dogmas de la Agenda 2030? Bueno, acá hay una respuesta muy buena que no tenía la oportunidad de darle en su momento. El Bill Metal, ¿no? Como decía Grabois, el estiércol del diablo. El estiércol del diablo. Ahí está. Rockefeller Foundation y Walton Family Foundation, los dos patrocinadores fundamentales de Francia Marquez antes de que se convierta en una ungida por Soros, dicho sea de paso, ¿no? La vicepresidente ecologista colombiana que dice ser pobre pero viene de una rica familia de mineros. Ahora, vos fijate que desde que recibieron el dinero publicaron más de 64, 64 notas respecto al tema, contrataron 20 nuevos escritores y usaron distintas palabras, ¿no? Acá está el cuadro, ¿no? Ecología, etcétera, etcétera. Pueden ver, YouTube Friendly, recordemos, ¿no? Bueno, digamos, se disparó desde que recibieron esta desfinanciación. Yo quiero creer que las notas las tallan en piedra. Porque las baterías de litio de la computadora no son muy eco-friendly. Bueno, en fin. Bueno, seguimos con el dinero, el estiércol del diablo. Fíjate, CNN, 31 multimillonarios tienen más efectivo de lo que tiene el tesoro de los Estados Unidos antes de que empiecen a desfasarse con la maquinita ahora que han resuelto el tema del techo de la deuda. 31 multimillonarios tienen más dinero que el tesoro de la primera potencia mundial. Es la mayor economía del mundo. Esto se llama estar flojito de caja. Así es, así es. No va a empezar a contar los penis, ¿no? Los peñiques. La respuesta a esto, ya sabemos lo que va a ser. Lo que dijimos en la edición anterior, una absoluta impresión demencial de dinero. Ahora, hablando de cosas demenciales, Nico. Trump promete desplegar al ejército para acabar con la crisis del fentanilo. Y tengo que agregar que los últimos días he visto varias imágenes ahí que en las ciudades, en Filadelfia especialmente, es una locura. Es realmente walking dead eso. Sí, no creo que la solución es con el ejército bastante demagoga. Pero bueno, en fin, ¿qué más podemos esperar? Absolutamente, no es la respuesta. Pero es increíble las imágenes de la gente, cómo están en esos lugares. No se puede creer, las imágenes están reventadas, ¿no? Directamente. Siempre, ¿no? Para ir siguiendo, monitoreando el tema de inteligencia artificial y para confirmar lo que dijimos, reforzar lo que dijimos la vez anterior de que están exagerando completamente porque quieren instalar una agenda de control, ¿no? Esto es lo que sucede cuando su abogado usa chat GPT, ¿no? Dice el New York Times, ¿y qué es lo que sucede? El abogado utilizó la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, para escribir su alegato y el sistema le devolvió cantidad de citas falsas, jurisprudencia falsa, doctrina falsa, libros falsos, todo una paparruchada que... Y básicamente ahora el cliente está preso, el abogado está destituido. ¡Dios mío! Pero St. Altman está más que bien juntando el... Compara el estiércol del demonio. Es así de claro. Bueno, te quieren... No, refuerzo eso. Te quieren vender una cosa que no es para nada. Ahora, pasando a Europa. Fíjate, tenemos... Primero, David Spielhalter, ¿no? Este estadístico de Cambridge hará que entienda los datos. Dice, los políticos son horribles, no sabemos de dónde vienen los números ni qué significan. Pero te asegura que comer un filete te quitará 30 minutos de vida. Me interesa muchísimo saber cómo llegó a los 30 minutos. Y ya le voy a decir al doctor que si fuera cierto lo que está diciendo yo ya estaría en otro plano, digamos, ¿no? Un experto de la Royal Society. ¿Dónde ha quedado Nullius sin verba, no? El lema que los caracterizaba. Nada está dicho. Anda a saber. Debe ser un Fabián. Bueno, otro apóstol, ¿no? Del decrecimiento y de reducir el carbono, ¿no? En este caso, el carbono somos nosotros, claramente. Sí, exactamente. Ahora, Nico, y acá... Mirá, estamos hablando de los medios y yo sé que tenés un análisis muy interesante de esto. De Grayson, Max Blumenthal. ¿Qué pasó? Primero, resulta que el periodista Kit Kallenberg, de este medio, cuando llega a Londres es detenido por las fuerzas de contraterrorismo respecto a los reportes que estaba haciendo para este medio de Grayson. Vos tenés una teoría muy interesante respecto a este medio. Sí, no es una teoría, es una confirmación. Lo dirige un sujeto absolutamente monstruoso que se llama Max Blumenthal, a su vez involucrado con varios, entre comillas, comunicadores disidentes, como una amiga suya que trabajó con él, compañera de otros portales, etc., que es Whitney Webb. Casualmente una autora muy reconocida sobre la trama Epstein. Max Blumenthal, muy resumido, es un propagandista del Kremlin y del régimen sirio de Bashar al-Assad y de Irán, a sueldo de todo el eje este, que se ha reunido personalmente con Putin. Por ejemplo, sentado al lado de este general trampista, ¿te acordás? O sea, este es un ultraizquierdista Blumenthal, es comunista. Bueno, ahora, qué casualidad que su padre, Blumenthal padre, es un miembro de la Fundación Clinton, que fue vocero y funcionario del gobierno de Bill Clinton. Y es cuando él estaba en Siria, Max Blumenthal, prácticamente podríamos decir un enemigo público, si vos te dejás llevar por sus columnas de las políticas militares de Obama y compañía. Cuando él estaba en Siria haciendo propaganda para Bashar al-Assad, Wikileaks, y esto lo encontré yo de pura curiosidad, releva que el padre de Blumenthal le manda sus artículos a Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado que estaba invadiendo Siria. O sea, que estaba deligerando contra los supuestos aliados políticos de Max Blumenthal. El padre le manda los artículos de Max Blumenthal y Hillary dice, felicítalo a Max, y se lo reenvía a sus propios funcionarios. O sea, en otras palabras, Max Blumenthal es la definición más perfecta que existe de un doble agente. Literal. O sea, aparentemente trabaja para todos los muchachos de las dictaduras alternativas, pero su papá estaba reportándole directamente sus artículos periodísticos, como, vayan a no saber si fuentes de información o desinformación, a Hillary Clinton, que le han mandado las felicitaciones, a quien él trataba como una supuesta criminal de guerra. Bueno, todo un caso. Max Blumenthal, que es el director de este portal, La Zona Gris. Y al parecer la policía inglesa detuvo a uno de sus periodistas, comillas, lo cual no hablo bien de nadie, ¿no? Tampoco, no me sorprendería que sea espía el muchacho, pero bueno, obviamente la libertad de expresión no es precisamente un gran baluarte de esta época de Inglaterra, que supo ser la cuna del liberalismo, pero también es la cuna de Orwell, y evidentemente está muy dispuesta a ejecutar sus fantasías distópicas. Así es. Ahora, siguiendo en línea con las noticias, ¿no? Fijate, en Austria hacen un referéndum para mantener, obligar, que figure en la constitución la obligatoriedad del efectivo, el dinero en efectivo para frenar el avance de las monedas digitales, que reemplacen justamente el efectivo. Bueno, hacen un referéndum, 530.000 austríacos expresaron a favor de esta modificación, que perpetúe el uso del efectivo. ¿Qué hicieron los políticos? Bueno, igual no era vinculante el referéndum, pero no les importa. Avanza la idea de eliminar el efectivo en Austria. ¿No? Otro caso de la delegación de poder y la representación trabajando a pleno, ¿no? La democracia representativa moderna. Y ahí está la cuna de Mise Heich, Bombaber, Guimengher. ¿Cómo terminaron? Terminaron eliminando el efectivo y pasándose por arriba la voluntad popular. Como siempre. Ahora, no es una cuestión de risa, pero para aflojar un poco. ¿Cómo te gusta Ciro Elsch? Me encanta, me encanta. Me encanta porque además como que recopilan de distintos medios, entonces facilita un poco la actividad, ¿no? Porque están como haciendo un hub de distintos medios independientes, sobre todo. Aparte tiene una postura, una visión ligada a la economía austríaca, ¿no? Quizás también tiene un sesgo más de derecha, más conservador, que ahí no es tanto de mi agrado, pero bueno, es interesante. Acá dicen, John Cleese de los Monty Python, ¿no? El grupo súper conocido, reniega sobre el pedido de cancelar una escena en la vida de Brian, en aquella película, que se mofan, ¿no? Parodian la historia bíblica. Y esto me lleva a una reflexión, más allá de la situación de esta escena en particular, de un hombre que quería tener un hijo. Qué increíble. Un hombre que quería quedar embarazado. Exactamente. Un hombre que quería... Y se peleaba porque los demás que le indicaban que no era posible lo estaban oprimiendo. Exactamente. Qué visionarios, ¿no? Digamos. Totalmente pioneros. 40 años, 40 años. Más, más tiempo todavía. 50 años. 50 años. O más. Vos fijate una cosa, yo que soy del año 79, que me he criado con películas como ¿Y dónde está el piloto? ¿No? Una película de comedia que tienen chistes que hoy es imposible ver en una película, ¿no? Chistes, no sé, ni siquiera lo puedo decir en YouTube, el tipo de chistes que hay. Pero esa era una película apta para todo público en la década del 80. Hoy tenés esto, ¿no? La gente está ofendida por todo. Le piden recortar escenas. Escenas, acá está la escena, ¿no? Quiero ser mujer, demás, ¿no? Bueno, me parece que algunas cosas se están yendo de las manos, ¿no? De esta agenda, digamos. Y, hablando de agenda, ¿no? Libre Mercado titula, no es el capitalismo. Ocho de las diez empresas que más contaminan el mundo son empresas estatales. ¡Sorpresa! Habría que agregarle un objetivo a la Agenda 2030, el número 18, al que nos vamos a plegar. Cancelemos los estados. Esa es buena. Vamos a descontaminar el ambiente, al humano y al entorno. No, todo. Matamos varios pájaros de un tiro. Y es más, como desaparece el Estado, desaparece la necesidad de la Agenda 2030. La podemos dar por cumplida. Objetivo 18. Yo voy a ser partidario. Hay que crear un sitio web. Objetivo18.org Absolutamente. Ahora vos, fíjate, estas empresas estatales son al menos responsables del 50% de las emisiones de efecto invernadero que supuestamente generan la supuesta situación de la supuesta editoria. Pero bueno, me entienden lo que queremos decir. Ahora, mientras tanto, el gobierno de Irlandés... Podríamos ver un poco de esas empresas o de qué países son. Por supuesto, por supuesto. Tenemos, mirá, en el puesto número uno del ranking, la empresa China, China Coal, de carácter público, dedicada a la minería de carbón, propiedad del gobierno chino. China, Rusia e Irán. Ahí ve. Gazprom, National Iranian Oil. Aramco. Que están todos muy bien tratados por la ONU. O sea, todos son miembros del Consejo de Seguridad y uno era dirigida a la Comisión de Mujeres mientras mataba a mujeres por quitarse el GIAB. En el quinto puesto encontramos la primera privada, ExxonMobil, la empresa Rockefeller, digamos. Tenemos sexto lugar, la Code India, lógicamente el gobierno indio. Pemex, de México. Mirá, Royal Dutch Shell. Shell, que es originalmente el Estado holandés y la corona holandesa, pero, y de hecho, los fundadores de Bilderberg, ¿no? Bernardo de Holanda, junto a Kissinger y David Rockefeller. Pero hoy es el Imperio Británico. Pertenece a la familia real, al rey Carlos. Tanto ecologismo, tanto ecologismo, pero ¿qué pasa con Shell? Que, por cierto, protagonizaron genocidios en Nigeria por contaminación de agua y aniquilar a los que protestaban. Con la dictadura que, por cierto, recibía constantemente al dictador y lo trataba como un gran amigo la reina Isabel. Está todo en mi documental de la reina Isabel. Bueno, mirá, PDVSA, Venezuela, Petrobras, Brasil, sí. Mirá vos, todo el Estado y los checos y los norcoreanos. Todo público, pero bueno, esto Greta no te lo va a decir, ¿no? Mientras tanto, en Irlanda, ¿no? El gobierno le pide al campo sacrificar, en los próximos tres años, 200.000, 200.000 vacas, ¿no? El derecho animal, bueno, le olvidemos, ¿no? Para reducir las emisiones y cumplir con la dichosa agenda multicolora. O sea, no mates las vacas para comértelas, matalas para desperdiciarlas. Genial, un principio económico formidable. ¿Dónde están los animalistas, con Greta, tanto de vacaciones? Deben estar ahí en Holanda, ¿no? También en Países Bajos, empujando la misma agenda, ¿no? Y como hemos visto en tantos lugares, promoviendo lo mismo. O quizás están en los museos arruinando las pinturas. Muy interesante esto, que todo tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, el libre mercado también dice el decrecimiento, que venimos mencionando en varios programas. La máquina creadora de pobres ya invade la esfera política de España y Europa. Dice, el decrecimiento, ¿no? La palabra de moda. Ya aparecen programas electorales, mientras que en el Parlamento Europeo se celebran jornadas sobre esta teoría. Acá lo tenemos a Petro, a Úrsula von der Leyen y a Garzón, ¿no? Garzón de España. ¿Falta ser Garzón? Sí. ¿O Eduardo? Ah, no, sí. O Alberto. Son una dinastía bastante complicada. Sí, el ministro de consumo comunista. El que dice que no hay que comer carne ni usar celulares, pero tiene iPhone y lo ven con el jamoncito ibérico. Famosa foto. Ahora, fíjate lo que dice, ¿no? Para sintetizar. Dice, bien es cierto que las teorías apocalípticas de corte ecológico y antisistema no son nuevas, ¿no? Maltus y compañía. Pero lo que no es tan habitual es que sus autores reconozcan, sin paliativos, sus verdaderos objetivos. El empobrecimiento generalizado de todos los ciudadanos. Lo que vimos en Sri Lanka, lo que vemos en Europa, lo que vemos en tantos lugares, es esto. Esta agenda, esta idea, esta teoría del decrecimiento. Dice que esta corriente está ganando cada vez más protagonismo en la esfera política, ¿no? Por ejemplo, cita el ejemplo de, perdón, de Mallorca, donde están pidiendo aplicar un proceso de decrecimiento turístico. O sea, ni siquiera permitir el movimiento de personas, ¿no? Una ciudad, Mallorca, que vive del turismo. Yo tengo familia ahí. Dice, en Europa, el Parlamento Europeo celebró durante la segunda quincena del pasado mes de mayo la conferencia, más allá del crecimiento, Beyond Growth, 2023, que se encargó de inaugurar la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿no? Malthusianismo, discurso fatalista, racionamiento de recursos, políticas anticonsumo, ¿no? Eso es lo que se vieron en las charlas, y ahí está el listado de las charlas que se dieron. Ahí estaba, bueno, Alberto Garzón, ese es el nombre. Los que hablan de neoliberalismo, pobres, no entienden de qué se trata nada. O sea, podrían ir acuñando neocomunismo, y no tan neo, pero bueno. Y acá en Lincoln encontramos, ¿no?, un habitual de acá del noticiero, Gustavo Petro, ¿no? Dice, Libre Mercado es otro de los maestros espirituales de esta idea del decrecimiento. El presidente colombiano estuvo el mes pasado de visita en España, que lo cubrimos ampliamente, y ensalzó las ideas de relaciones sociales de producción, ¿no? ¿A qué me suena eso, un comunismo básico? Y van a estar, van a estar esta semana, Petro, Maduro, Boric, Alberto, la banda entera, y Lula con Pedro Sánchez en España, en una cumbre de la CELAC, apoyándolo en su lucha contra la ultraderecha, o sea, van a estar defendiendo la democracia Nicolás Maduro y el terrorista Petro. Más adelante tenemos acá Corea del Norte, sumándose a la OMS, ¿no? Entre otros, están todos, digamos, ¿no? Ahora, esto del decrecimiento, prepárenselo para ir escuchándolo cada vez más. Acá tenemos The Conversation, medio del Reino Unido, también con la misma idea, ¿no?, hablando de salarios cayendo y esto y lo otro, de forma voluntaria que la gente se vaya acostumbrando, aceptando que, bueno, es por un bien mayor, ¿no?, aceptar vivir más pobres, ser más pobres y empeorar la calidad de vida de todos, todas y todex, como le gusta decir a los muchachos. Ahora tenemos, mirá, acá un breve clip, ¿no?, de Patrick Moore, cofundador de Greenpeace. Un hombre que ha denunciado la deriva, cómo se convirtió en un negocio de abogados, por cierto, lo que originalmente era una iniciativa para defender la naturaleza y comparte casi todos nuestros puntos de vista, Patrick Moore. Así es. Dice directamente de lo que va el decrecimiento, ¿no? Menos gente dando vueltas por ahí. Rusia, escarba, soldados en el fondo de la olla levantando morgue gigantes, dice la prensa, ¿no? ¿A qué se viene esto? A la orden, ¿no?, el proyecto que se está debatiendo en la Duma, que va a permitir reclutar gente con antecedentes penales, problemas físicos, lo que sea, lo que venga para ir al matadero directamente. Ay, ay, la madre Rusia parece la bisabuela, la bisabuela enferma. Tenemos en España la ley de Sorosíes, sí, la ONU, sentencia a Montero y PAM, dice, no protegen a los niños del maltrato y escarcelan violadores, ¿no? La ONU muestra su preocupación por la ley de Sorosíes, sí, impulsada por la conocida Irene Montero. La ONU los abroncó, diciendo, ha aliviado penas de forma contraproducente, algo que hemos mostrado en alguna edición. Interior de Apolecha, la reinserción social de 108, ¿no? Bueno, acusada de condenados por violación, es carcelada. Ya ni la ONU los apoya, pobrecitos. Acordate que su marido era el vicepresidente de Asuntos Sociales, Agenda 2030 del gobierno en cuestión. Fue la primera rata en saltar del barco. Ahora ya está triste y solitario final, decía el título de un libro de Osvaldo Soriano. Bueno, cerrando Europa, tenemos una nota también de color, digamos, ¿no? Así es, el club secreto donde el príncipe Harry y Meghan Markle son miembros. We Come West Hollywood, ¿no? Este club, el San Vicente Bungalow, establece estrictas reglas para resguardar la privacidad de sus selectos visitantes, entre los que se cuentan George Clooney, Julia Roberts y Leonardo DiCaprio. Y entre las reglas te tengo que decir que hay un par por las que yo no iría jamás a este lugar. Por ejemplo, no usar jogging después de las 10 de la mañana. Jamás podría ser miembro de este lugar, evidentemente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Para eso está en la serie. ¿Qué pasará ahí? Pronto vamos a llegar a un documental sobre DiCaprio. Ya tenemos el de Meghan y Harry, así que no creo que nos dejen entrar aunque no usemos jogging. Bueno, vamos a esperarlo con gusto. El documental sobre Leonardo DiCaprio, uno de los más grandes vendehumos de los últimos años en el mundo de espectáculos. Y un extraordinario actor. Un malévolo ingeniero social, pero un gran actor. ¿O no? No compartís. Totalmente, totalmente. Un young, sí, sí, me encanta. Un young global leader del Foro Económico Mundial. Sí, gran actor, no hay que mezclar las cosas, ¿no? Maradona, un grandísimo jugador de fútbol, ¿no? Persona, bueno. Pero bueno, es así. No hay que mezclar las cosas. Bueno, pasando al mundo asiático, ¿no? Lo que veníamos diciendo de la grave crisis económica que está pasando el tecnato chino, combinándose varias cosas, ¿no? Los defaults inmobiliarios, combinándose esa trampa de deuda que no la están podiendo cobrar a nadie. Bueno, acá tenemos la ciudad, ¿te acordás la de la sopa china? La misma ciudad de la sopa china. La sopa china tomó una medida muy inusual. Le exigió públicamente a cientos de empresas locales que paguen sus deudas, ¿no? En una medida que pone de relieve la grave situación financiera que enfrenta muchos de los gobiernos municipales del país en medio de la incertidumbre económica. ¿Y por qué? ¿Por qué esto de los gobiernos municipales? Porque el gobierno central le trasladó muchas de las deudas inmobiliarias a los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Y acá, la de la sopa china, es la primera que sale públicamente a hacer un escrache, inclusive a incentivar a los ciudadanos a que informen dónde guardan activos financieros de estas empresas para confiscarlos, ¿no? Directamente. Así funciona el tecnato. El tecnato, que, ¿viste que te dicen la disidencia y esto que lo otro? El de los gris, la multipolaridad, la alternancia y cuantas otras, tienen que hacer un diccionario de mentiras, embustes y ardides. Así es. Bueno, el Foro Económico Mundial va a ser el Davos de verano este año en China, ¿no? La reunión anual de los nuevos campeones, dice Klaus Schwab, ¿no? La reunión anual de los nuevos campeones crea una plataforma única para impulsar la innovación y fortalecer los esfuerzos de colaboración a nivel global. Ahora, ¿qué es lo particular de esta reunión que se realiza en China? Que está llena, llena de gente vinculada a las monedas digitales. Y no es curioso si pensamos que China es el líder en la implementación de estas CBDC, empezando por el yuan digital. Nada que comentar. Perfecto. Mirá, las Naciones Unidas, como dijimos antes, las Naciones Unidas sumaron a la mesa a Corea del Norte para que forme parte del panel... Exacto. Para que llegue un lugar, ¿no? Un sitial en el panel del liderazgo de la OMS, mientras se dedican a, digamos, retocar y terminar los debates sobre el tratado para nuevas sopas chinas, ¿no? Nuevas sopas Campbell, quizás. Nuevas recetas. Tenemos, mirá, el debate, dice, es una nota vieja esta, de 2022, China puede vencer a Estados Unidos, pero no ahora. China cuadroplicaría su arsenal nuclear y, de acuerdo al Pentágono, probablemente tiene la intención de tener al menos mil ojivas para el año 2030. Esta sí que es una buena agenda, ¿no? Mirá la infografía. Me interesa la infografía, por más que es el 2022, por eso lo relajé a colación. Lo cual ilustra, bueno, el punto de que los norteamericanos no están de salida por bastante tiempo. El único esquema, vamos ítem por ítem, Nico, si podés subir un poquito. El único punto del esquema donde los chinos superan es el número de tropas que hoy por hoy, como no hay cuerpo a cuerpo, no tiene sentido. Y aún así los norteamericanos son tres millones contra dos y eso que Estados Unidos tiene tres veces menos población. Casi la misma reserva. Fijate aviones de ataque. 1.200 tiene China, 1.957 Estados Unidos al 2022. 2.81 tiene China, 910 Estados Unidos, tres veces más. Tanques están parecidos, 5.250, 6.612. Igual, un escenario de conflicto entre China y Estados Unidos no tendría demasiado protagonismo un tanque, pero bueno. Vehículos blindados, 35 contra 45. Artillería autopropulsada, 4.120 contra 1.339. Atentos en lo que refiere a Taiwán. Fuerza naval, 7.77 contra 4.84. Estos son otros ítems donde China supera numéricamente. Portaviones 3 contra 11. Portaviones absolutamente clave en lo que refiere a las cuestiones militares. Submarinos 79-68. Y bueno, la cuestión crucial son las armas nucleares. Estados Unidos tiene 5.550. Rusia tiene un número similar. Aunque la mayoría de las de Rusia vienen de la época soviética. Están totalmente, digamos, fuera de época. Pero bueno, los chinos están jugando. Tienen, creo que... No estoy seguro si tienen 300, 400 armas nucleares o menos propias, pero apuntan a mil recién en 2030. O sea, está difícil empatar al complejo militar industrial por el momento. Pero lo interesante de la devastación de Rusia en la guerra con Ucrania y de su exhausta industria militar, que van a estar como 10 años, me dijo un especialista en temas militares, Yago, que le tengo bastante estima. Pronto lo vamos a entrevistar. 10 años le va a llevar a recuperarse. Ahora China se está quedando con clientes rusos. Es decir, los clientes de las armas rusas, que era el único producto que Rusia exportaba, además de gas y petróleo, están virando a la industria china. Esto está generando una financiación independiente. O sea, no salen los recursos del Estado chino, sino de los otros estados compradores. Está generando una financiación para modernizar su industria. Hay que estar muy atentos a esto, porque China es el país que más gasta en armas, en porcentaje a su PIB, y que más ha crecido en materia armamentística por robo descarado en los últimos años. Ha crecido muchísimo. China estaba número 10 de las potencias militares, o número 12 a comienzos del siglo XXI ahora es el número 2. O sea, si lo medí por armas nucleares, 3. Pero si lo medí en total, es el 2 después de Estados Unidos. Bueno, quería comentar esto, Nico. Sí, yo me gustaría, mirá, fíjate, esto es de Corvette, James Corvette, ¿no? Vos sabés que me escucho con eco. Vos fíjate la nota acá, que es del año 2019. El arsenal americano de China. Y muestra las similitudes, las curiosas similitudes entre varios de las armas, digamos, que tiene el arsenal chino con los norteamericanos. Mirá, Shenyang J-31, caza furtivo de quinta generación. El Lockheed Martin F-35. Similitudes de diseño muy parecidas. Avión, vehículo aéreo de combate no tripulado, Nijian Sharp Sword. El Northrop Goodman X-47. Helicóptero aéreo de combate. Esto tiene una razón clara, Nico. Los chinos, al no someterse a las absurdas legislaciones de patentes y de propiedad intelectual occidental, le han robado muchísimos inventos, robado entre comillas, han imitado muchísimos inventos y lo armamentístico no es la excepción. Por eso es un problema, como muchas cosas, comprarle armas a China, aunque ahora está pasando con toda la coyuntura de la desaparición de Rusia como proveedor internacional, porque las empresas norteamericanas te dicen, ah, sí, compras la copia china, no te vendo absolutamente más nada. Y tienen mucha más gama de productos los norteamericanos. Que hubo una cartelización muy importante, porque antes había siete grandes compañías que constituían el complejo militar industrial. Y antes de eso hubo veinte. Bueno, ahora hay dos. Lockheed Martin, porque es un cártel, se ha concentrado muchísimo. Pero bueno, sí, es un escenario para considerar la cuestión de las armas en esta nueva guerra fría que estamos viviendo. Sí, o sea, también, acá la nota lo recalca varias veces, lo que decía Saturn, la transferencia de tecnología. Sí, de Estados Unidos, como hubo en su momento a la Rusia soviética y a la Alemania nazi. Así es. Bueno, Biometric Update. Nigeria combinará tarjetas bancarias con identificación nacional. Es decir, que a partir de ahora, cuando vayas al banco comercial en Nigeria, te van a emitir una tarjeta de débito que servirá como documento nacional de identidad con los datos biométricos registrados, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que Nigeria es uno de los países que lanzó en forma masiva la CBDC, que fue un fracaso, la gente no lo adoptó. Optan por Bitcoin, entre otras cosas. Pero, acá tenés un ejemplo, lo están usando de laboratorio, claramente. ¿No? Claramente. Sí, Zimbabue lanzó una moneda digital respaldada por oro. Pero, ante el rechazo del FMI, no a las amenazas del FMI, a que no lo hicieran, lo hicieron y funcionó bastante bien. Habría que ver cómo le funcionó. Supo ser durante muchos años el país con más inclusión del mundo. Habría que ver cómo le funciona ahora el invento. Porque en manos de políticos, más allá de que sean africanos, pueden ser de cualquier lugar. Vamos a ver. Pero bueno, interesante. Bueno, tenemos, mirá, noticia de ciencia, ¿no? La ciencia. Trust the Science. Dice, earth.com. Los bebés cultivados en laboratorio, así como dicen, podrían convertirse en una realidad dentro de cinco años. ¿No? Entre muchas de las cosas que dice la nota de cómo están haciendo esto, de crear al estilo Matrix la bebés, ¿no? Al estilo Matrix, el estilo mundo feliz, quizás, ¿no? Podríamos decir. Dice, mirá, destacando la... ¿Cómo? Literal. Totalmente. Dice, destacando las capacidades de estas tecnologías, el doctor Hayashi y su equipo lograron una hazaña notable, crear siete ratones con dos padres biológicos masculinos. Atento porque, ¿no? La agenda WOC se materializa con los ratoncitos. Ahora, pasando más por estas latitudes. El horizonte dice, López Obrador apoya el pacto de paz con criminales. El mandatario federal dijo que apoya la propuesta de un pacto de paz con delincuentes, si esto sirve o no, para que no haya, para no usar la violencia, dice. Y para erradicar las desapariciones. Dice, claro que la apoyamos, ¿no? Todo lo que significa ser a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Estoy de acuerdo, ojalá y se logrará la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. Así que ahí lo tenés a AMLO, apoyando el pacto de paz con el crimen. Y liberarse de AMLO, que es el sueño de todos los mexicanos cuerdos. También. Pero bueno, es la política, abrazos, no balazos, decía. Es la política de Petro. Sí, bueno, si dejamos de reconocerlos como criminales, va a haber menos criminales. Así que bueno, ¿y cómo sigue? Él mismo admitió que su gobierno tiene las peores cifras de homicidios de la historia de México. Son cifras peores que la de cualquier guerra en curso. Peores que la de la guerra ucrania, peores que cualquier guerra en curso, la de Yemen. Una cosa increíble, cientos de miles de muertos por ahí. Una cosa ya criminal nefasta. Producto de la prohibición de las drogas y de los cachorros del imperio como este, que prometieron acabar con eso y no lo hicieron. Al contrario, ¿no? Siguen obedeciendo sumisos, como ya contamos en emisiones anteriores. Tenemos Argentina, Villa Mascardi. El gobierno habilitó a cuatro mujeres mapuches a regresar al predio del que fueron desalojadas en 2022. Se trata de integrantes de la comunidad Lof-Lafken-Winkel-Mapu, espero lo he dicho bien, que están detenidas hace ocho meses. Entre ellas se encuentra la líder espiritual. Bueno, el Estado se comprometió a reconocer el sitio como lugar, ¿no? Y francamente penoso. Estos tipos son terroristas, son los que casi matan a Diego Frutos, que yo lo he entrevistado en mi canal varias veces, que roban propiedad privada, queman cabañas. Así que, bueno, realmente hay un festival para las organizaciones delictivas en América Latina. Bueno, en América Latina y en España, ya lo contábamos en el noticiero innominado anterior. Muy recomendado toda la trama de asesinos, electos diputados, secuestradores en las listas de candidatos socialistas, políticos que secuestraban a concejalas del mismo partido. Bueno, nada. El Estado es el crimen cada vez más claro. Y quien no lo quiera ver, evidentemente, no está asumiendo la realidad como es. En el último innominado hicimos referencia a Guillermo Britos, ¿no? El futuro candidato, ¿no? Gobernador bonaerense de Viva la Libertad. Viva la Libertad, carajo. Bueno, ¿qué decía Guillermo Britos? A ver, vamos a escucharlo. El candidato de mi ley. Masista peronista, ungido por mi ley. El uso de tapabocas. La persona que ande, que circule en las calles, en la vía pública, sin este elemento, ¿qué tipo de sanción? ¿Qué se le hace una contravención? ¿Se hace una aprehensión? ¿Cómo es el manejo? No, la primera vez lo intimamos a que vuelva a su casa y se coloque un tapabocas. En el caso de que no lo haga, se lo trae a la comisaría. Multa todavía no se va a cobrar, porque muchas veces dicen esto es para recaudar. No hay nada para recaudar porque las multas se establecen por ordenanza. Y hoy no está funcionando el Consejo de Liderantes. Y claramente nunca hubo obligación de usar barbijo. Por lo tanto no está establecido en ninguna ordenanza una multa por no usar barbijo. No sería un disparate, porque nunca estuvimos en esta situación y nunca soñamos de estar. Genial. Entonces no hay ninguna norma, pero igual nos metemos en carne. Si es necesario, esperemos que no. Así de sencillo. Igual... Es la postura de Milley. ¿Te acordás que Milley salió en la tele diciendo que había que perseguir a los que salían? En la primera semana del encierro. Y después se acordó de la libertad unos días después. Antes de ser político, ¿no? Ya daba pauta de la corrupción moral el personaje. Claro, él hablaba de los encierros inteligentes. Esa era la definición, ¿no? O sea... Lo debe haber escuchado en el foro de Davos, ¿no? Las veces que fue. No, sin embargo, bueno, acá dice la política online que hay encuestas que sostienen que va a ganar las PASO por más de 10 puntos. Bueno, recordemos que los otros espacios van divididos, ¿no? Pero, ¿sabés dónde...? Es un candidato individual, el partido que gana junto por el cambio. Milley sería el candidato individual con más votos en las primarias de agosto. Porque no tiene nadie que le compita. No le aceptó la PASO Maslatón, ¿te acordás? Así es, así es. Pero, bueno, los que se suben al caballo, ¿no? De la movida esta creada, como bien decís, por Maslatón y compañía, ¿no? Acá la tenés a Highlander. No cualquier partido político tiene un candidato que tenga 400 años de experiencia de circular, caminar esta tierra, ¿no? Este planeta hermoso que tenemos. ¿De qué se trata? Se trata, ¿no? De José César Ruiz Andrioli, que se hace llamar Highlander el inmortal. Dice que nació hace 400 años, es simpatizante del socialismo nacional alemán y quiso entrar a Gran Hermano. ¿Quién es el candidato de Milley en Río Negro, no? Ahí están, ¿no? Ahí lo tenés haciendo magia. Ponele, ¿no? Bueno, Highlander. No cualquiera, ¿eh? Atento. ¿No? Así... Esto va a ganar la paz a poner. Directamente sacado del psiquiano, no hay maricón de Río Negro, del penal. Bueno, en fin. Ya cerrando, digamos. Fijate, último momento, Schiaretti, Urtubey y Randazzo se suman a juntos, ¿no? El garrochismo argentino a pleno, ¿no? Así de claro. Se suman a juntos de la mano de la reta, siguen creciendo la tenencia. No me la veía, ¿eh? Los peronistas del interior. El cordobés, el saltenio y el pobre Randazzo, ¿no? El eterno postergado de todo. De Cristina. Así es. Bueno. Y finalmente... La última. En mi Buenos Aires querido, ¿no? Se va a realizar, primero, segundo y tres de junio, la cumbre de la derecha internacional. Para beneplácito de varios de los tuiteros liberales argentinos, ¿no? Que estarán en primera fila, ¿no? Acá para escuchar a Bolsonaro, a representantes de Víctor Orbán, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que varias de las cosas de la campaña favorita la habrán sacado acá, ¿no? La derecha internacional. Y seguramente lo llevan a Highlander a animar la fiesta. Compartan en todas sus redes y grupos. Por favor, muy recomendado nuestro documental sobre Skull & Bones. También nuestro documental sobre la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega. Y, bueno, bienvenidos sus aportes vía Bitcoin, Patreon o Mercado Pago si están en Argentina. También la opción de unirte de YouTube disponible. Muchísimas gracias, Nicolás. Y nos estamos viendo muy, muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon. En los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.